Ahí te va, para allá. Al personaje, bueno, a lo mejor es un detalle sin importancia. Pero le ocurre algo muy curioso. Generalmente está en movimiento, no tiene problemas con eso. Sale a la calle, camina, va al almacén, hace cosas. Pero de pronto escucha una voz. Es la voz de la mujer que ama. Es la voz de Tania que le pide auxilio. Estoy en peligro, vení, que necesito tu ayuda. El personaje dice, voy. Voy, corro, salgo, abro la puerta, bajo la escalera, voy por la mereda. Y se encuentra con un amigo. O con un perro atropellado, con una noche de lluvia. Es lo mismo. La cuestión es que se olvida. Con un perro atropellado. Y se va a tomar un café con el amigo. Se van a luchar. Hace un año. Un año que estaba esperando. Ay, no. Estoy en peligro. Si no venís, me muero. No. Y el personaje no hace nada. Simplemente se queda ahí. Ahora, ¿viste qué quiere decir? El personaje se encuentra atrapado en una situación de emergencia. Una cuestión de vida o muerte. Pero sabe que todavía hay una cuestión más urgente. Y no sabe quién es. Y eso es lo que le detiene. Todo sucede como, por ejemplo, en la peor situación de emergencia. El fuego. ¡Fuego! ¡Fuego! Se le está prendiendo fuego a la casa. Sí. Se le está prendiendo fuego a todo. Se le prende fuego a la cortina, a la ventana. Sí, ya lo vi. ¿No ve que no lo puedo resolver? ¡Una cosa! Hay una cuestión más urgente que todavía no puedo resolver. Así que vayase. Tiene acá. Pero, ¿se le está prendiendo fuego a todo, señor? Se le prende fuego el escritorio, las copas, los libros, los almohadones. Sí, sí. Ya lo vi. Ya lo vi. A ver, por favor. No se siente. ¿Usted le prende el colchón, la lamparita? No importa. No importa. Porque hay una cuestión más urgente que todavía no puedo resolver y no me voy a mover de acá hasta que no lo haga. Pero todo va a arder. Se le está prendiendo fuego a el panquer. Los manteles. Los cubiertos. Sí, sí. Se lo vi. Se lo vi. Se lo vi. Se lo vi. Gracias, sí. Gracias, sí. Déjeme. Se le prende los entredones, señor. Los portarretratos. La sábana. La sábana, la cama. Sí, sí. Se lo vi. Se lo vi. Ya lo escuché. A ver, por favor, váyase. Déjeme, le dije. Váyase de mi casa. ¡Ay! Se le prende la Remington. Los discos. El desespero. ¿Usted no ve que no lo puedo ver? ¿No ve que no lo tengo claro? Que no lo veo con claridad. ¡Ah! ¡Fuego! ¡Señor, fuego! ¡Se le está prendiendo fuego el techo! ¡Ah! Se le prende fuego toda la... Se le prende fuego el patio. ¡Los perros, señor! ¡Basto, los malvones! Sí, yo lo escuché. ¡No! Le quise de mi casa de una vez, le digo. ¡Váyase! ¡Déjeme! ¡Ay, fuego! ¡Fuego todo va! ¡Déjeme, señor! ¡Fuego, sí! ¡Váyase, le digo! ¡Déjeme, váyase! ¡No ve que es más urgente! ¡No ve que no lo puedo ver! Y el personaje no hace nada. Simplemente... se queda ahí. Y el personaje no hace nada. El personaje va de visita a la casa de su infancia. Acompañado por Tania, que durante el viaje ha estado muy inquieta, comentando cada uno de los cambios en el paisaje. Deshace en el camino, varios años atrás, él emprendió para estudiar medicina en la universidad. Luego de recibirse y ejercer, apenas unos años, repentinamente decide visitar su familia. Mi bien llega a la pequeña estación de tren, reconoce a los mismos empleados de siempre. Nota que el camino que conduce a la casa familiar no cambió en absoluto. Todo se ve igual, pero un poco más pequeño. Y bien cruza la arboleda, el personaje siente el olor de la comida de su madre, mezclado con el perfume de las ciruelas amarillas que se espesan en la olla de los dulces. Son las ciruelas que ha sembrado su padre, que ha cosechado su hermano, y que ahora su madre cocina en la olla grande de los dulces. Antes de entrar, adivina la mesa arreglada, con el mantel de fiesta, la estufa encendida, y el alegre alboroto familiar al recibirlo. ¿Cómo le fue el viaje, doctor? Sovinencia, por favor, siéntese acá. Pero antes de abrir la puerta, se queda parado unos segundos, con la mano en el picaporte. Siente que se le enmudece el ánimo. Y que esa sensación de triunfo, que lo acompañó durante todo el viaje, de pronto, desaparece. Durante el almuerzo, la madre le hace notar que no está hablando casi nada, está comiendo poco y está bebiendo mucho. Su hermano, que se ha sentado a su lado, le palmea el hombro, y sintiéndose orgulloso, le pregunta que qué le recomienda al doctor para este sarjullido que le ha salido en las manos. No hay enfermedad que un buen vaso de vino no pueda curar, dice el saraje, de manera constante, mientras vuelve a llenar su copa y se encamina hacia la ventana. Afuera los árboles se congelan estoicamente, adentro de la familia entrecruza miradas con Tania. Hasta que, luego de un silencio incómodo, el padre le pide que comente algo. Algo sobre los últimos avances de la medicina, sobre lo que ha leído últimamente. Entonces, el personaje, sin apartar la vista de la ventana, comienza a hablar. No, realmente no aprendí nada. Lo que sé, ya lo sabía. Lamento el esfuerzo que mis años de estudio les han costado, pero no hay ninguna novedad en el terreno de la medicina, ni mucho menos en el de la humanidad. Afuera, un remolino de hojas secas cruza el camino en dirección a la ventana. Y a medida que avanza, el personaje siente ganas de llorar. Pero en vez de eso, suelta una carcajada que sacude a todos. Es que las enfermedades son básicas y dañinas como las personas. Eso no es algo que pueda sorprender a nadie. Imagínense que las enfermedades se comportan igual que las personas. Van a ver personas que nos corroen, que nos destruyen, como si fueran un veneno, cianuro, acérico, grita mientras señala el hermano. O personas que son como virus y bacterias. Pequeños seres, dice mientras se acerca a la madre y le comienza a agrotar el pelo. Pequeños, pero de gran poder, que se meten en nuestro organismo sin que nos demos cuenta. Y nos empiezan a secar, a secar, a secar por dentro. Y también están las personas que son como alérgicas. Increíble, pero es cierto. Personas que ni bien entran en contacto con nosotros desencadenan una reacción inmenso. Nos quitan el aire, nos hacen brotar, dice mientras mira el padre. Son polvo para nuestro alma. Son gente intolerable, son gente sencillamente imposible de tolerar. Bueno, basta de bromas, le dice el padre. ¿No ves que estás asustando a tu madre? Ya se viene de asustarse. Es que todavía falta lo peor. ¿Hay más? Dice la madre. Claro que hay más, amita, claro que hay más. Si levantaras la cabeza de tus ollas y te guiaras a mirar afuera de este refugio de paz y felicidad, te darías cuenta que hay más. Siempre hay más. No sé, también están las personas que desenferman a sí mismas. Organismos que se autodestruyen, que pelean contra ellos mismos de manera demencial. Una parte de ellos quiere matar a la otra parte. Personas que desencadenan en ellos mismos los mecanismos de su propio suicidio. Bueno, en todo caso, un suicidio que le sale muy orgánico. Y se ríe. El personaje siente un tirón en la manga. Y recién hay R. Parental. Está parada a su lado y lo mira furioso. Entonces, el personaje se detiene y observa la escena. La madre mira el piso. El hermano mira a la madre. Se siente el pesado y está en el reloj y se oye. Se mujean las ollas en la rutina. El padre le pregunta ¿Me das eso? No, no, no terminé. Es que siempre hay más. Estoy harto de tener que estar todo el tiempo en contacto con los vómitos, las diarreas, los coágulos, los tumores de gente que me es totalmente desconocida. teniendo que soportar una sinfonía eterna de quejidos, aullidos, lamentos que me acompañan durante todo el día. Si ustedes supieran cuánto detesto esos sonidos, cuánto tedioso es para mí tener que estirpar glándulas, suturar heridas, amputar miembros. Me horroriza la idea de tener que destinar mi vida a remendar cuerpos. El padre aleja un poco la silla de la mesa, respira profundamente, se lo ve buscar las palabras como para empezar a responder y es en ese momento en el que golpean las puertas con violencia. Rápidamente entra el vecino embadurnado en lágrimas pidiendo ayuda para su hijo que acaba de caerse del caballo, está tendido y afuera sin poder moverse. Y es en ese mediodía de invierno mientras todos corren apresurados a ponerse sus abrigos que el doctor realiza la última intervención médica de su vida. Todavía no hemos comido postre en esta casa. ¿Séreo usted tan amable de esperar un momento? Dice. Tania está convencida de que el personaje solo ha tenido un mal día. Entonces insiste para que acepte una invitación a un baile que acaba de organizar un viejo amigo del pueblo. El personaje acepta en parte para olvidarse del episodio del almuerzo y en parte para convencer a su mujer de que todavía se interesa por costumbres sociales como esta. Tania se ha puesto hermosa para la habitación. y él va diciéndose por el camino y va sintiéndose cada vez más miserable cada vez más lamentable que se ha ido. Es hermosa. Dice. Es hermosa a pesar de todo. Es feliz. Está feliz. Está radiante. Pero lejos de que eso le provoque orgullo o alegría le provoca oír. eso es hermosa puta 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 hermoso sos. Y cuando llegan al baile el desmedio de toda la gente confirma una vez más que su mujer está así. No. No por razones incompensables o vergonzosas sino porque está feliz. Por una noche ella se hizo. se ha hecho peinado se ha tomado el cabello detrás de la oreja tiene ese brillo de mirada ese color de la justicia entonces él se dice el juridico no voy a tardarte no voy a tardarte vas a ver vas a ver ahí está transformada está transformada entonces él le dice vení tengo algo que decirte esto no puede seguir así estás coqueteando con mi amigo no no dice ella ni siquiera sabe quién es el hombre no ha hecho nada sí sí y él empieza a elevar el tono de voz no hagas escándalo no hagas escándalo dice ella al pánico bien entonces pámonos inmediatamente de acá te lo pido por favor te lo pido por favor te lo suplico jamás te pido nada querémonos querémonos una hora más y nos vamos entonces él sujeta bien y le dice no o nos vamos de acá ahora mismo yo hago un escándalo ¿me entendés lo que te digo? vos me escuchás cuando te hablo ella sale camina por el pasillo él la sigue un poco más atrás la observa y a medida que avanzan Pania se pone a llorar su silueta se desploma y él conoce una alegría intensa es feliz está feliz se siente radiante y murmura la tengo la tengo la tengo la tengo el personaje hace esto porque todavía no sabe que no hay nada después que solo la imaginación se tiene todo por delante y la vida es larga es dichosa entonces nos parece que podemos tomar las cosas como vengan porque si algo falla después se puede arreglar pero nunca llega nunca si el personaje hubiera sabido esto aquella noche cuando la veía caminar por el pasillo pero era joven estaba feliz creía que la vida era una fiesta que nunca acabaría y en la que siempre tendría su lugar tendría su después creía en ese después pero como dice la canción después después no vale ni una vez después después no vale ni una vez después no vale ni una vez después al otro día el personaje continúa convencido de que ha sido traicionado entonces vuelve a lo del amigo achacable todo su malestar pero el amigo no está en su casa seguido nadando el personaje se encamina hacia el mar llega a la orilla y le grita agitando los brazos le vuelve a gritar y su malestar empieza a crecer a medida que observa como su amigo avanza sin esfuerzo entre las olas como se desliza en el mar como quien baila como quien realmente sabe bailar y se mueve así aclarémoslo porque es un excelente narrador entonces el personaje dice ¡ah! y se lanza al mar y bien entra a la temperatura del agua le contrae el cuerpo y ¡pum! recibe una ola en plena cara la ola lo revuelca lo sacude rueda empieza a dar gritos mueve los brazos lo que se dice chapotear viene otra ola busca el fondo patalea no deja de gritar ¡socorro! no deja de gritos no de gritos no de gritos no de gritos Cuando finalmente llega a la orilla, el personaje está exhausto, pero aún así logra mantenerse en pie y divisa a su amigo. Un excelente nadador cerca de la línea del horizonte en un atardecer rebosante de gracia, belleza. La sal le quema los ojos, le quema la garganta, le quema las tripas, tirita. Siente el cuerpo entumecido por el pánico que le dejó su encontronazo con el mar. Entonces el personaje enfurece. Solo piensa en el momento en el que su amigo salga del mar y él pueda desquitarse. En algún momento va a tener que salir, va a tener que dejar de nadar. Entonces él irá a su encuentro y ¡pum! le dará de lleno en plena cara. ¡Ah! Voy a hundir la cabeza trompada sin el agua que voy a tener ahí. No me pasa para que te caes, no me detenes, no me detenes los pulmones, vas a ver. Hasta que tus gritos se escuchen en el fondo del mar. Se va a tener que saber, para mi fuerza. Y va a vengarse. Y va a disfrutar cada uno de esos momentos. Entonces espera, apretando los dientes. Ya va a salir. Ya va a salir. Mientras observa como su amigo y el mar bailan como si fuera en una sola cosa. Los sorprende una arcada. Sienten en la garganta el ardor de la sal y se vomita encima. El vómito caliente le enchastra los pies, le devuelve una nube de olor agrio. Le duele la cabeza, le duele todo el cuerpo. Mira a su alrededor y se siente terriblemente miserable ante la inmensidad de la playa. Y se hunde. Se hunde en una tristeza gigantesca. Se resiste. Patalea, gime, choiquea, pero se hunde irremediablemente. Y delira. Empieza a delirar, embriagado por una fiebre altísima. Y sin saber cómo ni cuándo. Se hunde. Gracias. Gracias. Hay pedazos de pared tirados por el piso, ladrillos húmedos en donde crecieron yuyos. Todo cuando se alcanza a ver tierra es cómoda. Hay una sola calle, se ve casi plateada por la yuyo. En esa cuadra, una única casa. Es la casa de la infancia. ¿Cuántas ventanas tenía esa casa? Parece que hay luz adentro, pero no. Es el reflejo de una luz lejana. ¿Cuántas ventanas tenía? Están todas las puertas cerradas, la casa está muda. El personaje se acerca, reconoce el picaporte, el estado, se agacha, mete como puede la nariz en la cerradura. Ese olor, ese olor. Al principio no lo distingue, pero después sí, es olor a siesta. Olor al aire espeso de la tarde, con su mano de dedos cortos tocando diez mil partículas de polvo iluminadas por el sol en el tiempo espeso de la tarde. Pero alrededor, la noche es cerrada y fría, y cuando saca la nariz y apoya la mano de la puerta, siente que la casa tiembla. Él también tiembla. Tiene la clara sensación de haber matado. Está parado en el medio de la calle, en frente de la casa con la certeza irremediable de haber sido expulsado para siempre de la humanidad. Si no le queda vagar por este paisaje de pastos altos, espinas, pasar por todos los umbrales hasta que por fin lo trague la noche. Intenta traer una canción, cualquier canción, que le saque el miedo, la más tonta, la más funesta, una canción que cantó muchas veces pero que ahora no está. Es la hora de los lobos. Sabe que puede correr toda la noche y que va a dar siempre con esta casa. Correr para silenciar los latidos, concentrándose en la respiración, pero sabe que no va a servirle nada. Que va a quedar parado frente a esta casa, todas las veces frente a esta casa. ¡Cuántas ventanas tenía esta casa con la frente pegada en el vidrio, mirando en la oscuridad, esperando que le abra! Se siente en el aire, que es la hora de los lobos. Y a lo lejos se escucha el pitido de un tren apurando a la manada que corre enloquecida, perseguida por el incendio. Antes que el fuego, llegarán los lobos, dice. Llegarán iluminados por una luz naranja. Y esta casa, y esta enredadera es lo único que tengo. Y todas esas ventanas. Refusila. Y él cree verlo cierta. ¿Cómo hicieron para escaparse de un trazo? Me has visto mucho. Mucha, muchísima. Tira donde le voy a suyo. Van poniéndose de a dos... ...a quedarse quietas. comienzan a parpadear en el oscuro hasta que al fin se les ve el pelo y los dientes y los colmillos y el vapor caliente saliendo de sus hocicos muchachos muchachos hace tanto frío y sus bocas están tan calientes no podrían hacerme el favor de arrancarme los pedazos necesito dar vuelta a la piel no consigo calentarla por afuera, no puedo ustedes no podrían hacerme el favor de arrancarme los pedazos no tan rápido, le dice el lobo más grande le dice otra cosa pero lo tapa el pitido del tren no dos lobos 15 lobos, 20 lobos 10 lobos ¿cómo se llama tu amor? le dice el lobo ¿y amor? sí, tu amor hubo un amor que te abrazó te enseñó canciones ¿cuál es su nombre? un nombre su nombre le dice el lobo y el personaje se queda en blanco así, sencillamente en blanco el lobo lo mira fijo y lentamente va adoptando los gestos de alguien triste ¿cómo pudiste olvidarlo? ¿cómo pudiste dejar de alimentarlo? ¿cuál es tu nombre? ¿yo? sí, tu nombre ¿cuál es tu nombre? le dice el lobo y el personaje no responde es que no le salen las palabras no sabe cómo hacerlo sencillamente se aterra al darse cuenta pero no puede entonces siente como la manada comienza a girar nerviosa alrededor suyo es que a cierta distancia están las llamas se presiente el calor que avanza abriéndose paso a través de una lluvia débil todas esas llamas y todos estos lobos piensan piensan pero no dicen nada la manada nerviosa se repliega sobre sí misma gruñen, se chocan, se tiran talascoles se muerden unos a otros, se golpean el lobo más grande no se echa despacio en el suelo olfatea el aire parece un dato enorme acorrucado al calor de un fogón hace falta tampoco para que uno sea feliz le dice el lobo sentarse cómodamente vamos con usted beber té a la luz de la lámpara y conversar algo bueno como nosotros viajeros interlocutores casuales de irse para siempre todo para que no siga tus pasos una procesión de años y actos absurdos hasta tengo frío no podrías empezar a arrancarme los pedazos siempre lo supiste le dice el lobo basta contra llegar una vez mentir una vez aquello a lo que creíste a lo que amaste para que ya no pueda liberarte de esa cadena de presiones mentiras ah, basta tengo frío además los lobos no toman té claro le dice el lobo y los humanos no huyan de lobo y se ríe se ríe se ríe con ganas los demás lobos también son ríe se ven un centenar de dientes plantas entonces el personaje sin su impulso ahora es el momento va a provocarlo va a hacerlos enfurecer y va a ofrecer su cuerpo a la primera mordida final de ser bien es hora de aferrarme al calor de sus pelajes y olvidarme de este frío de este cansancio de muerte piensa y lo hace se arroja la manada que lo recibe a dentelladas se abraza con fuerza a los cuerpos de los lobos mientras lo destrozan y así empapado en el calor de su propia sangre oye cada vez más cerca el pitido del último tren el tren que se lleva la casa y cada una de las hojas de esa ruedadera que va levantando las vías a su paso se lleva una montaña de metal y de cruzada se lleva la lluvia y las luciérnagas y los fusilos y las llamas y la manada desangrentada de los pelos de los cuernillos de los hocicos de el vapor de sus bocas y se lleva todo lo que contiene la noche menos la noche permanece inmóvil sin aire sin voz sin memoria entonces el personaje despierta y cuando abre los ojos no puede ver la oscuridad es tan densa que no alcanza a distinguir nada desesperado estira los brazos intentando reconocer algo familiar algo que le digan donde estaba una lámpara un libro algo no hay nada no quiero morirme no quiero morirme no quiero morirme no quiero morirme perdón 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 rebucea desesperado sin saber bien qué está diciendo tantea a su alrededor pero solo hay arena escucha a lo lejos el sonido del mar en la oscuridad reconoce la playa se toca el rostro dice su nombre seis diez mil veces se abraza y lentamente se va calpando respira recuerda ¿cómo puedo olvidar? soy un ser humano soy una persona soy una persona común y corriente y en el medio de esta calma sin saber cómo y cuándo comienza a huyar y d d d d Bújame. 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 Bújame.